Queda electo el abogado Rodolfo Antonio Delgado Montes como Fiscal General de la República para el periodo que inicia el 6 de enero del 2022 y que concluye el 5 de enero del año 2025. Rodolfo Delgado ha sido reelegido como Fiscal General de la República por la Asamblea Legislativa este miércoles 22 de diciembre. Tras su juramentación, Delgado brindó una conferencia de prensa en la que detalló lo siguiente. La verdad, sí estamos comprometidos con el valor que tengan las pruebas para presentarlas ante los tribunales de justicia. La elección se realizó con 66 votos a favor y 4 en contra. Sin embargo, el partido Nuevas Ideas sustituyó al menos a 20 de sus parlamentarios que estuvieron presentes en el Pleno y finalmente la votación a favor de Delgado se obtuvo con 19 votos de suplentes de diferentes fracciones legislativas. Sin estos votos de suplentes, la bancada oficialista no habría conseguido la mayoría calificada para lograr la reelección. Hasta ayer, el abogado Froilán Cotto figuraba como el candidato más apoyado por el oficialismo para el cargo. Aunque una semana antes, la reelección de Delgado parecía tener amplias posibilidades. La semana anterior, sin embargo, este punto fue retirado del Pleno repentinamente y no se discutió en la comisión política como se esperaba. Un cambio en la discusión interna de Nuevas Ideas parecía apuntar a Cotto como el elegido para el cargo por el oficialismo, pero finalmente, en un nuevo giro de timón, se concretó la reelección de Delgado. Delgado ocupa el cargo de fiscal general desde la noche del 1 de mayo, cuando la Asamblea Legislativa destituyó arbitrariamente al fiscal legítimo Raúl Melara, cuyo periodo finalizaba en enero de 2022.